Sufre por hacerte policía No lo puedo creer Vos ya no sos el vago Ya no sos el atorrante Al que los pides Lo llamaban el picante Ahora te llaman botón Ya no estás con tus amigos Y en la esquina te nadabas De ponenta, de malebo y de matón Y solo eras un botón Y solo eras un botón Vos sos un botón Nunca vengo un policía Tan amargo como vos Vos sos un botón Nunca vengo un policía Tan amargo como vos Y solo eras un botón Y solo eras un botón Y solo eras un botón Para vos, Carlito Música Cuando ibas a la cancha Parabas con la hinchada Y tomabas vino blanco Y ahora patrullas la ciudad Y vas a la cancha Vas en celular Y a tus amigos Andas arrestando Vos sos un botón 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 Vos sos un botón